... ... ... ... ... ... ... ... de hoy son la porquería, empezar a notar esa con la crece y la madre que la paría todo. Me voy a presentar porque presentarse es muy importante. Me llamo Pepe, tengo unos 20 años y 50 enfermedades. Algunas dicen los médicos, algunos son contagiosos. Pero bueno, tengo 50 medicinas y voy a quedarme. El otro día iba al médico y me acabaron las pastillas. Y el médico dice, ¿qué te pasa? Y yo le digo, pues mira, que me duele mucho la espalda. Y me dio el cenitroz. Pero cuando fui a la farmacia, no tenía cenitroz. Me voy a traer al médico y me dio otra cosa. Otro nombre tan raro de esos de los médicos. Los médicos tienen nombre tan raro que no se entiende. Y la letra menos. Que la letra hace un calabato, un dibujito y eso ya es una medicina. Está muy mal el tema de los médicos. A mí no me gusta los médicos. Porque se piensa ya con las letras y no hay nadie que lo entienda. Los de las farmacias sí, porque se conocen. Pero yo no, yo no entiendo. Como no se le da tan poco, pues, menos la suya. Oh, no, no, no. Ay. La 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 hacha. ¡Epa, Manolo! Eh. Sí, sí. No, no, no. Mañana no puedo ir. Tengo que ir al médico. Sí. Sí. El doctor, gil y matraca. Sí, sí. No sé, no sé qué quiere, pero seguro que es algo fuerte. Porque cada dos por tres me pide que vaya allí. Ah, que quieres que te acompañe. Pues, claro que sí. ¿Dónde? Ah. Pero no te he dicho que voy al médico. Si te vas al cine, ¿cómo voy yo al cine y al médico? Hombre. Un poco de respeto, que soy muy viejo. Pero bueno, yo no te he dicho que no puedo ir. Es que eres pesado, eh. Eres pesado y tú. Si no puedo ir, pues no puedo ir hasta, eh. Sí. Bueno, hasta luego, Lucas. La gente más pesada es muerto. Era mi amigo Manolo, que quería que fuera al cine a ver una película. Y yo hace, 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 ¿cuánto hace? No, espero que no tengo el cine, no me acuerdo. Eh, no me lo digáis. Hace diez años. Diez años que no voy al cine. Y ahora me dice que vais al cine. A ver, estoy muy cascado para ir al cine. Pues, pues. Pues. Los diarios hoy en día, no valen para nada. Y menos la gente que sale. Que si, eh, eh. Bill Lader, que lo mataron. Que si, que si, que si, o sea, que es de Rubalcaba. Que si Zapatero. Que si Mariano Rajoy. Todos de política. Hombre. Hay noticias normales. Hace mucho que no sale la que sale ama, por ejemplo. Está muy escondida. Ya está, va, mejor está muerto. Y como a nadie le importa, pues no lo pone. No. Tío, sí. No, eh. Los deportes, igual. Los deportes que sale. El Rajoy le va a ganar una cosa. Eh, lo del Barça de Madrid. O, eh, qué sé, otra cosa. No, no sale el Barça. Sí. Es que, es que la, eh, el presente está muy mal. Está muy mal. Está muy mal. Yo con 90 años no sé. Pues ya me vió ya. Me cuantos años. Sí. Y voy a vivir desde que, desde la época de la Picó. Se dice. Pues, eh. Desde hace mucho tiempo. Sí, sí. Yo vi un día el Titanic. Un día el Titanic. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Pero era por ahí. Era por ahí. Era por ahí. Y bueno. Esta corbata. Esta bonita corbata, eh. Esto. Esto era un regalo. De mi abuelo. Igual que se llevan tiempo ya esta ropa. Que los médicos me dicen. Hijo. Cámbiate esto. Que cada vez que entras. Deja uno olor a pescado. Es que a mi abuelo uno le gustaba mucho el pescado. ¿Sabes? Y se le caía por toda la ropa. Y luego cuando lo lavaba mi abuela. Pues, eh. Se quedaba un olor. Y se quitaba. Se echaba hasta perfumo de pescado. Recién extraído del mar. Bueno, bueno. Mi familia se amó mucho. ¿Sabes? Pero, pero. Estoy muy triste. Porque. Y pobre mujercita. Y pobre mujercita. Y pobre mujercita. Murió. Se murió. Hace cuarenta años. Nanoque. Ya. Bueno, la vida es ingresos. No, ahora lo que tengo. Jijijijijiji. Muy bien. Ay mi Dios. En estas cosas. Los santos de celosa. voy a llamar, voy a llamar al zapatero, al zapatero, a ver, voy a llamar, si, si, hola, que pasa, se puede poner zapatero, si, el presidente del gobierno, hombre, si, 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 hola zapatero, se acuerda de mi, si, yo le hice una visita, hace un, hace un mes, hace un mes, te hice una visita, si, me llamo Pepe, Pepe García Vaquero, hombre, me cambió el nombre, porque el mío, me hacía muy mal a la sociedad, ¿sabes como me llamaba? Pepe Gojito, y ese nombre, nos queda bien, para nadie le gusta, no, a mí tampoco, no, no, huevo, huevo, y frito, o dos apellidos, eso no, hombre, bueno, es que, quería pedirle, unos diez mil euros, de sus sueldos, para mí, jiji, jiji, oiga, sinvergüenza, sinvergüenza, me ha colgado, oiga, tampoco lo ha hecho, hombre, bueno, hijo, tengo, tengo, casero, me da renta, así que, hasta luego, locas, jiji, 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 jiji